Si dijéramos en inglés que quedamos bonitos, diríamos sin full passion, pero como estamos en España, entonces vamos a decirle pasión pecaminosa. Muy bien. Surgiste de repente como un sueño de luna, como si supieras que lo único que anhelo es a ti. La lluvia cae sin descanso, muchas noches temblores. ¿Podrá la tradición futura andesa? Naturaleza, predispuesta a ofrecer todo lo tuyo. Contemplo el árbol, testigo de la historia, ritmo de vida. Gatito dulce, ¿estás buscando dueño? Aquí me tienes. Aquí hay una fecha. Dámela, y solamente tú calientas mi frío corazón. Dámela, 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 Dámela. Dámela, 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 Dámela. Si dijéramos en inglés que quedamos bonitos, diríamos sin full passion, pero como estamos en España, Entonces vamos a decirle, pasión pecaminosa. Muy bien. Surgiste de repente como un sueño de luna. Como si supieras que lo único que anhelo es a ti. La lluvia cae sin descanso, muchas noches.